La quinta etapa en Córdoba va a ser una etapa un poco especial. Vamos a entrar en un terreno mucho más ondulado, mucho más suave. Sí que es verdad que saliendo de Córdoba tenemos ahí el reventón, mítico reventón que nos sube a las ermitas. A partir de ahí es un terreno más ondulado. Iremos a la parte del golf, que es una parte con la que conocemos todos. Una zona sube y baja, sube y baja, con repechos, terreno muy suelto, piedra muy redonda, canicas, que le digo yo, mucha canica suelta, que a nivel de pilotaje te complica porque la bicicleta no va por donde tú quieres ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta última ha sido preciosa, es la más bonita de todas junto con la de ayer. Muy bonita, muchos senderos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Quizá la última subida, que son más duras y ya el esfuerzo de los días ya va haciendo media en el cuerpo y es donde más se sucede. El objetivo tampoco era ganar nada, sino venir a disfrutar, a gozar del mountain bike y de unos días de vacaciones, ¿no? La verdad es que súper bien, el tiempo está acompañando, unos recorridos impresionantes y durísimos también. ¡Vamos! 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 Hoy estamos muy cansados porque fue una carrera muy larga, un día muy largo para nosotros, muchos kilómetros y muchas batallas con las otras marcas. ¡Vamos! 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 Me he comparado un poco con la carretera, lo que encuentro es que cada día... ...el día a día es duro, 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 duro. No hay un día que se llegue una etapa de sprint o una contrarreboche y puedas descansar, sino que cada día a bloque, a bloque, a bloque, a bloque y al final estas etapas más largas de cinco ganas, no nos cuesta cinco, cinco horas y media de hacer, pues son más que realmente... Realmente atacamos bastante rápido, tratamos de ajustar el ritmo muy alto. Hoy hubo un montón de rodillas técnicas, un montón de trajes singlas, y creo que la suspensión funcionó muy bien hoy, y ese fue el punto clave o la principal razón por la que tuvimos esta mayor parte de ellos. Hemos empezado algo más lentas que quizá ayer, pero poco a poco hemos ido recuperando. Íbamos terceras hasta ponernos primeras y intentar coger distancia, aunque sabemos que el liderato es... ayer es el último adaptador, así que no hay más en contra, y es el ronquillo. Es el ronquillo que se hagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!